La decisión de Bruselas de expedientar al Reino Unido por romper el acuerdo del Brexit obliga a este a mover ficha. La Unión Europea ha dado al gobierno de Boris Johnson un mes para inventar la controvertida ley del mercado interior con la que Londres ignoraría algunas de las disposiciones del acuerdo del Brexit en lo que afecta al control de mercancías a su paso de Irlanda del Norte a Gran Bretaña. Hemos enviado una carta de notificación formal a nuestros amigos británicos porque queremos que esta situación se aclare. Mientras tanto, por supuesto, estamos trabajando duro para que el acuerdo de retirada se aplique plenamente y a tiempo porque es necesario que mantengamos nuestros compromisos. Dentro y fuera del grupo conservador, los británicos están divididos sobre el proyecto de ley de Johnson e incluso algunos de los brexitters más radicales piensan que es una mala idea. Necesitamos centrarnos para conseguir un acuerdo de libre comercio y esta carta de la Unión Europea solo servirá para añadir más leña al fuego. Perdemos la buena voluntad. Es muy importante que la gente se centre en conseguir un acuerdo de libre comercio donde hay intereses reales en juego. La reacción del gobierno británico ha sido mínima. Reconoce la carta de la Unión Europea, pero no la responde. Tiene un mes para hacerlo. Pero Downing Street sabe que su partido conservador gobernante está dividido. La ex primera ministra, Theresa May, ha criticado el proyecto de ley. Ella estuvo entre los 20 diputados que se estuvieron en la votación a principios de esta semana y aún no está la ley. Eso se deja a la Cámara de los Lores, cuyo voto se ha retrasado hasta después de la fase crucial de las negociaciones del Brexit. Y si hay un acuerdo comercial, la razón de esta disputa desaparece y ambas partes pueden retroceder cómodamente. Teig Enright, Euronews, London.